Música ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Venid aquí el monstruo saludándolos con un nuevo capítulo de League of Legends Y bueno en este caso vamos a ir con Ezreal ABC Pero no estoy solo, me está soporteando mi buen amigo Bonta ¡Saluda Bonta! ¿Qué onda Bonta y tú? Y pues a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va Este, aquí están las composiciones, Bonta me va a estar soporteando con Velcos Ven que fue popular durante un tiempo y ahorita se dejó de ver Pero yo confío en que Bonta pueda hacerlo funcionar ¿Ah sí? Ok, si tú lo dices Haré mi mejor esfuerzo Confío en ti Bonta, confío en ti ¡A la madre! Mi ping subió a 500 Ya está bajando, ya está bajando Ya está bajando Bueno, en 100 todavía está el tiro Todavía está el tiro Ok Vamos contra... El ping me está subiendo y bajando mucho Este, vamos contra una Caitlyn y una Leona Una línea muy, muy, muy difícil De hecho demasiado difícil A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Leona y Caitlyn es un puto abuso Es un puto abuso en early game Pusieron un guard ¿Dónde? Aquí Vale No mames, estoy bien lagueado No A ver qué podemos hacer Ok Hay que tratar de subirlo antes posible al nivel 2 Va que va Así que voy a tratar de presionar un poquito Va que va No hay tiempo que perder A ver, ahí te voy Vale, al parecer No, mi ping otra vez está en los cielos Creo que esa Leona salió muy astillada Demasiado No sé por qué subió el escudo de primera Ni yo Yo creo que para meterse así como se metió De no haber tenido el escudo se hubiera muerto Por aquí ¡Qué lagueado estoy, papá! Esto va a ser un pinche reto No me habían retado a jugar lagueado, banda Pero Por si quieren retarme en algún momento Aquí estamos A mí me dicen el de los retos, ¿no? A mí me dicen el de los retos Aquí hay una trampa, ¿eh? Aquí irá donde estoy yo Sí, ya la vi No la voy a saltizar No hay chance de quitarla ahorita De hecho, sí hay chance Sí, ya ¿Puedes tú volver a accionar la habilidad esa del Vel'Cos Para tronarla cuando quieras? Sí, antes de que llegue La puedo tronar Ah, ok A ver esas clases de A ver esas clases de física, Bonta Esas clases de física Esas clases de física, ok A ver, se supone que hay Este voy a guardar Cuidado Ah, lol Creí que era un minion y eran dos, güey Ok, pinche guard bien estratégico El poderoso, ¿no? No, macho, ¿dónde lo puse, güey? ¡No, macho, macho! Aaaaaaaah Caí en una trampa ¿Lol? Yasuo mató a Yasuo Yasuo mató a Yasuo Ah, sí, por cierto, tenemos espejo en mi Ok, Yan excavó aPERa LOL Buena ¿Viste esos reflejos de gato, güey? Uy, uy, uy Dime la existencia, ¿qué? Que la mato, que la mato Güey, no me quites el farm, pedazo de... Mi asistencia se dejó ahí, güey Ahí tenía yo asistencia Pero ayúdame a empujar, cacho cabrón Me apunto Ahorita llega Notun con ulti y me violan No, no sé si lo está notando, bandita Pero vean el lag, está horrible Es en serio, no es jalada, está horrible esto Ustedes diganme que sí Manches, está... Está bien pesado, güey Doble kill en bot, bastante bien Y ya un nivel para hacer 6, güey ¿Cuándo te falta para hacer 6, güey? No, manches, soy 4, güey Uy, luego se nos va el Rengar Uy Ah, no mames Vean el pin, banda Vean el pin como sube y baja Esto es horrible Que me sube y me baja Es que yo tengo un pin que me sube y me baja ¡Ja, ja! ¡Vean! ¡No mames! ¡Qué asco! Que me sube y me baja Ah, algo quiere ¿Qué dijiste que era nuestro Yasuo, güey? Nuestro Yasuo... Si no mal recuerdo Según es Oro 5 Bueno Eh, Nocturne, güey Sí, ya lo vi, güey Cuidado Conozco tu entorno No mames, güey Está horrible esto de lag, güey ¿Cuidiste es doble, güey? Güey, no mames Hubiera hecho un triple de dos, cabrón Ay, ¿cómo me gustaría hacer eso? Pero aún no tengo sostenido ¿Hacer qué? Eso No, mejor utiliza tu... Tu desamamada que los levanta, güey ¿Quieres que los manda a volar, güey? No, o sea, y mientras los estás levantando Está mejor, güey Que le tires la... La de esa otra chingadera, güey Buena ¿Tú quieres que los manda a volar, güey? ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué puto lag! ¡No! ¡Déjame lag, güey! Fuera jungla estaría bien, güey No habría pedo Ahí me quedo Pero soy carry, güey En esto farmea Mi Renga aún no regresa Dudo que regrese, güey No tengo mana A mí me dicen él sin mana No, ¿sí oyeron la voz del Bonta? Para que vean qué lagueado estoy, banda Ya tengo un rayo lase ¿Ya tienes el ulti? Ya ¿Ves? ¿Cómo se lo puedo tronar antes? Sí, es lo que veo ¡Vamos! ¡No, no mames! No se puede farmear así, güey Cuesta mucho Voy a guardar, voy a guardar, eh ¿Quién necesita un mapa? No maches No puedo dejar tantito Porque se te avientan Es que así es Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien, dale ¿Eh? Ahorita no está Tari Ahorita es mío ¡Ah, güey! Luego soy un pulpo, güey Aguas, eh Que tengo tentáculos Aguas, porque tienes tentáculos, güey No empujes, no empujes Nada más congelar la alina Y paukearlos lo que puedas ¡Lol! ¿Usó curación? ¿Sí viste? Sí ¡Ay, güey! Le hubieras tirado algo ¡Ve! ¡No mames! ¡Ve ese lagazo que me dio, güey! Ese era el plan Pero no sé qué pasó No salió nada Ese, güey Tírales ese Y si caen en la de esa mamada ¿Ya les vacío todo? No Sí, güey, ya lo vi ¿Qué nivel es Nocturne, güey? ¿Por qué no entro con Ulti? No ¿Quién entra con Ulti? Enséñale, enséñale Sí, güey, no mames Es con Ulti, Nocturne Es con Ulti, Nocturne Tienes que entrar con Ulti desde lejos Para que evites que La rubia y el pulpo se escapen No, no, no Yo Suelo ofender mucho a Ezreal Pero es un campeón que yo quiero mucho O sea, si lo ofendo Si lo ofendo nada más es en plan desmadre, banda No Aquellos que sean fans de Ezreal No se me enojen Yo también soy muy fan de Ezreal ¡Uy! ¡Leona! ¡Te lo dejé, güey! ¡Sí, güey! ¿Tiene ese para un lado, güey? Para no matarla Sí, güey, sí, güey La cagó esa leona, güey Y es que el pin has de cuenta, güey Que hay momentos en los que tengo mucho lag Y hay momentos en los que no tengo nada, güey Y eso es más molesto que tener lag constante Ve, ahí por ejemplo subió Doble, güey, doble La comisión, lo siento Agua es nocturne otra vez Sí, güey Inche nocturne Ya, güey Bueno, aquí también pusieron guay, güey No, pusieron aquí Tengo mucho oro Lo más probable es que se intente meter el nocturne A ver Si me espero unos segunditos Ahí está Yo sé, banda Primero hay que armarse el rey arruinado Pero... Como vamos tan bien Me voy a... Me voy a decantar por primero Hacerme la trinidad Pero bueno Para los que no sepan Por lo general Ojo Por lo general Siempre se hace primero la... Madres Siempre se hace primero la hoja del rey arruinado Por lo general No vayan a hacer la hoja del rey arruinado Pierdan y... ¡Es que el monstruo me dijo! Ah, güey, vos, güey Hay que culpar a alguien, güey Ya, ya los conozco estos cabrones, güey A mí me llevan bonta el falla todo Es lo que veo, güey No diste nada Nocturne Sí, güey, ya lo vi Ahí viene, ahí viene De acuerdo Pues quién sabe que le estamos dando, güey Pero lo que te iba a decir No sé si le dimos, güey, pero... Sin problema ¿Sí le dimos? Ve su vida Sí, güey, creo que sí Aguas con la pasiva de... Ok Se la metió un niño, ¿no? Me la metió a mí, güey En toda la puta cabeza No, pero, güey Entre no sea mí, no sé Es lo que les dije en el especial 600 suscriptores, banda El bonte es un buen soporte ¿Ah, sí? ¿Me cuidas? No, güey, ya me voy No te mato Lola ¡Karthus! ¿Dónde está? Se fue sin vida ¿Dónde está? No, pues ya se metió a la húmula, güey Para saber dónde está Es que para tirarle el ulti, güey Mira, Jax, Jax, aquí, güey Aquí, aquí, aquí Voy, voy, voy A ver si alcanza No alcanzó No alcanzó, güey La verdad, sí Nocturne está campeando, güey Nocturne no está farmeando en la jungla, güey Nada me está campeando ¿Se llevó los dos? Sí Eh, Jax Jax, güey Eso Aguas, eh Ojo Tuarios Déjalo pongo No mames No mames Lo Eso fue un panic flash en toda regla, güey Aguas, eh Sí, güey, aquí está ¿Cómo salió? Lo sacaste a putazos A base de chingadazos Salgas, hijo de la chingada ¿Tienes un ward? ¿Eh? ¿Tienes un ward? No, güey, no tengo Ahí están los tres Yo tengo uno puesto, güey Pero está puesto ya, güey No mames Aquí sigue, güey Aguas Ah, no, es el Yasu Es nuestro Yasu Es nuestro Yasu No hay tiempo que perder Lo sabía Lo sabía Te metiste muy en plan Me vale verga la vida, güey No, güey Si les das esa kill Entonces todo el campeón Que hicieron Sí les sirvió, güey ¡Otro! Uf Yo dije Otro kill Para el pinche Yax No mames No mames ¿Qué? ¿Qué tanto están diciendo? Ok, a ver La trinidad Yo creo que voy a comprar Otra de estas Chiviraderas Fíjate que con todo y todo Creo que sí la podemos cargar, güey ¿Eh? Sí, güey No, no, no ¿En serio es oro, güey? Vale Deja, revisa Revisa bien, güey Sí, güey Nastro Yo soy solo 5 Cuidado Otra vez viene Para acá No me voy a rendir No me voy a rendir Vean, bandita A veces, pues Por más que quieras ¿No? A veces por más que quieras Pues no se puede Luego si te equivocas De botones de esa manera Tengo que limpiar Uy, qué putazo Voy a tener que comprar Otra Doran Lo que se puede hacer, banda Lo que se puede hacer Si no se puede De todos modos Se hizo lo mejor que se pudo ¿No? Se hizo el mejor intento De hecho vamos perdiendo Varias partidas Por esta misma cantidad De situaciones ¿Verdad, Bonta? Sí ¿Ya que es esta la tercera? Sí Yo creo que La gente está así, güey Por lo mismo De que como está El evento este Eh... Están jugando La gente muy casual, güey O sea, la gente Que es casual Que no le dedica tiempo Al juego Le está Le está metiendo Ahora sí que mucho juego ¿No? Sí Podría ser Pero ¡Qué buena! Estuve así de nada De sacar mi W No mames, güey Me faltaron Los pinches reflejos, güey No, ya no tengo espacio No, 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 no Agua, es que tengo Tentáculo Nada más eso sí, bandita Si son de la banda del monstruo Está prohibido Que se enojen Cuando les pase Este tipo de partidas Mejor hay que aprender De ellas, ¿no? Mira, otro Está el rojo, güey Voy Voy, 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 voy Mejor hay que aprender De ellas Mejor hay que aprender De ellas Yo creo que sí La voy a subir Porque Siento que De esta partida Se puede aprender mucho El día Es fin de partida ¡Lol! ¡Lol! ¿Cuándo se escapó? No, yo no voy No voy Sí, verdad Esta es la tercera partida Que somos cuatro contra cinco Sí Mamá, mi güey Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No manches No contaba con el ulti De Nocturne, güey ¡Al gol! A ver Déjale Digo algo Es que si en vez de estar Quejándose Y quejándose Y quejándose Se concentrara en jugar Muy buen Muy buen muro Y me agarró a mí ¡Jajaja! ¡Qué p***! ¡No manches! ¡Vamos! ¡What the fuck Con ese muro, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te voy a salir yo Con mi rayo Lazo Mételes el tentáculo Cabrón ¡A ver! ¡Lol! ¡Mínimo se lo llevó! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Extermino! ¡Lol! ¡Jajaja! ¿Qué dice? Que no le den el recuerdo Total Lo repone Y ya Nadie me va a quitar Esa gran satisfacción De ¡Dale repone! No hay tiempo que perder No le estoy flameando Simplemente le estoy preguntando Que cómo llegó Oro Siendo tan extremadamente Rager Necesito un mapa ¡Vean! O sea, vean ustedes mismos ¡Jajaja! ¡Hora de atacar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Lol? Deja de morir ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dajamos morir! ¡Jajaja! LOL, pinche Olavu ¡Ahí te va! Es que sí duelen, güey Sí duelen No sé que sí duelen, güey No, casi se muere, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Joder! ¡Se murió! ¡Ay, pues bueno! Para aquellos que decían ¿Por qué no subes tus derrotas, monstruo? Pues ahí está una derrota, bandita Ahí está una derrota Hice lo que pude El Bonta creo que también Hicimos lo que pudimos Tuvimos una FK Un Yasuo Rager En vez de concentrarte en jugar En concentrarse en jugar Se concentró en hacer otras cosas Pues ahí está una derrota Para todos aquellos que decían ¡Monstruo! ¿Por qué no subes tus derrotas? Si tienes un buen Pues ahí está Ahí está la razón de las derrotas, bandita ¡Ay! Y pues bueno, bandita Espero que les haya gustado Les recuerdo que si les gustó Lo compartan con todos sus amigos Para que se diviertan igual que ustedes Y en caso de que no Pues con todos sus enemigos Para que se aburran Y la pasen igual o peor que ustedes Les recuerdo Pueden seguirme en Facebook y Twitter Links en la descripción del video Y nos vemos en un próximo capítulo De League of Legends ¡Despídete, bunda! Bye, bye ¡Nos vemos!